En mi país, hoy celebramos el Día del Padre, y como sé que el tuyo te abandonó cuando tenías 5 años, no te puedo dejar solo sin nada que jugar. Pero primero, quiero darles un saludo especial a los dos primeros miembros del canal, Jory y Christian David. Gracias por confiar en mí y por apoyarme. Ahora sí, sin más preámbulos, ¡corre video! Ya sabes todo lo que tengo que decirte. Para emulación de 3DS, características recomendadas, Snapdragon 660, mínimas de Snapdragon 636. Todos mis tutoriales, emuladores actualizados y juegos del top en la descripción. Ahora sí, número 1, Shovel Knight. Si estás en búsqueda de un plataformero para tu celular, no busques más. Este caballero con pala te ofrecerá cosas que ni Mario puede darte. Por ejemplo, múltiples power-ups y reventar a los enemigos con tu pala. ¿Tengo que decirte más? Número 2, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Una de las obras maestras del gaming en general, renovada con esta remasterización, trae mejoras no solo en el apartado gráfico, sino también en las mecánicas de juego. Entre las más notables, está el poder apuntar con el giroscopio de tu dispositivo, un overhaul del odiado Templo del Agua, para ser menos tedioso este nivel, entre otras cosas más. Si ya lo jugaste en N64, vuelve a jugarlo, y si no lo has jugado, hazte un gran favor y pruébalo de una vez. Número 3, Persona Q. Honestamente antes de hacer este top, no tenía ni idea de esta saga, pero déjame decirte que me enamoré de este Dungeon Crawler RPG, bastante inspirado en el estilo de Shin Megami Tensei. Y al ser un RPG, puedes estar seguro que las combinaciones de personajes, movimientos y equipamiento, sobran por montón. Un excelente título para los amantes de este género. Número 4, Sonic Boom, Fire and Ice. Parece que cuando el erizo Sonic hizo su paso al 3D, no le fue muy bien. Si tú eres de los puristas que preferían el estilo 2D de los 16 bits, pero quieres gráficos más modernos, Sonic Boom, Fire and Ice es la mezcla perfecta para ti. Dándote el gameplay de antaño, sumado a gráficos 2.5D y nuevas mecánicas de juego para disfrutar. Número 5, Pokémon X. Dejé uno de los mejores para el final, para que tú lo disfrutes. Con las últimas actualizaciones de Citra Oficial, este juego se ha hecho bastante jugable en nuevos dispositivos, al no ser un remake sin una nueva generación. Tendrás docenas y docenas de Pokémon originales para escoger. Súmale a esto la Mega Evolución y la posibilidad de customizar el atuendo de tu personaje y tienes un ganador que renueva para bien la vieja fórmula de Pokémon. Si quieres más juegos de 3DS, tienes mi primer top en la descripción. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo y suscríbete para más contenido. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Pete en la Androide y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!